Y Guzmán, los de chico No les gustan las fotos de los de chico Luis Ortega Foto, foto de Luis Ortega Uy me vibro esta cosa, de quien es Ismael Flores Es el de la Ale Ismael Flores Se me cayó el rico Armando El mexicano, eh Ahí viene el mexicano Es la, es la Canana ¿Lo vas a ir a hacer? ¿Qué, Canana? ¡Canana! ¡Vamos, Canana! ¡Canana! ¡Canana! Mira que socadito viene El mero bute Mira el canal Brian Brian, Brian Correle, correle Que lo dejan sin canata Yo pensé que este era suscriptor Ah, no Sí, neta Sí, neta Definitivamente Nunca la había visto Ok Yo pensé que sucriptor era Ok Lo vi así como bien vestido Bien caché Quiero ver, él trabaja con ¿Cuál está mi novio? Creo que en el campo Trabaja Billy Man Billy Man No, pero Billy Man No va todavía Calmado Falta mi novio Y Billy Man Allá saben Allá está Billy Man ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos? ¡Tres! 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 Y entonces ¿A quién? A los Chuy Como que embarazados Chuy Estás embarazado Dije tu hermana ¿Falta asado? Falta el chico crespa ¿Quién más falta? El solo ¿Quién más falta? ¿Ya tienes sueño? Este ¿Qué te digo, Chele? Ya tienes sueño Dios guarde Vamos a ver por acá ¿Quién tiene sueño? Todas ¿Por qué nadie respondió ¿Quién tiene sueño? Hola niño ¿Qué está poniendo el chambre? Eso Ah Con razón Los vi distraídos Está poniendo el chambre Si estabas activo Así con una oreja Así como hilo ¿Cómo? Como cada antena satelital ¿Qué pasó a quienes pegaron? ¿A quiénes? No, no Diablo ¿Vos no te la llevaste? Hola Teléfono Teléfono oídos Hola Teléfono oídos El teléfono oídos El teléfono oídos El teléfono oídos O sea, el sueño siempre llega uno No, pues sí Pero bueno Mirenla Si es que estaba bocarada No, no, no Se va a dormir Se va a dormir Se va a dormir Niña Pues más poderoso Se va a dormir Ay, Dios No Ya se fue Ya se fue Ya se fue En moto Andaba No en carro En carrito negro Hola Sí, es que se traiga el carrito El carrito blanco Sí, es que no, después No, mejor no Ya no le sigo enseñando Mejor Me lo va a acabar ¿Será que el chele Le refiero a chele? No Esa sí está salada Cuán, cuán, cuán Cuán, cuán Le van a dar la lista De nuevo Para que la hayan ¿Cómo? ¿A quién? A ese pote Porque es el apodo Ah ¿A quién vos? Este No te digo Voy a Saúl Y ahí le voy a dar una canasta Mientras la Alejandra busque Porfa Y la otra La del diablo Mico ya te vas No, no, no Dónde es marzo No, no, no No hay problema Sí, déjelo Vaya No, está bueno Pues sí, déjelo Vaya 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 ¿Y otra? ¿La del diablo? La del diablo La del diablo Dijeron Sí, diablo La imprimiste Puedo hacer estable Venís cansada Venís cansada Respira despacio Te vas a caer Así, ven Va a empezar a bokear ya En la sonda La sonda Uy, no Uy, no Ahí le quitan los nombres Ahí está Y Si no lo guarda Si no lo guarda Ya que el de la Alejandra Lleva a Alejandra Que lo guarda Y el del diablo También Perdón Alexandra Alexandra Saúlito se la lleva ¿Qué? Sí, porque mala onda Dejalo así Tal vez la mujer Le ve el nombre Allí, ¿verdad? No, ya sabe Ya está presente Ah, sí, es cierto Ay, bien marcado Lo tiene Ni me había fijado Yo me fijé en todo Ok, ahora vamos con Los de la plaga La plaga ¿Dónde qué? La plaga La plaga Sí Ah, el banquín está listo El tío Berrito Por ahí todavía El tío Berrito No, no le digo No, me dan sapo Sapo, ya hambre sapo Desperta, viejo Ay, desgraciado Qué despertas, viejo No te pongas así Mira Ay, no La otra también ya está durmiendo No, yo sigo súper acá El cafecito va a nacer Ahora no hay sueño Este es como la vida Ah, vaya, pues Continuamos Ah, vaya, estuvo Abby Ay, miedo Espera, hoy de aquí De este lado De este lado Ya se le traigo No ¿Quién? ¿Quién? Se fue para Dice Dije, hombre Dice 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 ¿Cómo te dijo? Paco te dijo Sí, sí, sí Hasta aquí Paco me dijo Paco, gracias Paco Hasta aquí Yo escuché Dice 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 Ajajaja Hilo Hilo Hilo, calla Dice 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 La Mexicana 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 está entretenida me la traen yo johanna esa yo anda yo anda está con premio y la chave y modelo modelo tiene si ves y ves y Algo con otra patrón Sugar Papachuca Beso Normal Karol G Y con ustedes modelando Una de Karol G Mejor fusil Hello Gracias No, yo te voy a decir patrón, te voy a decir jefe Jefe te voy a decir Abrazo Marica Por ahí ponérmela Por ahí ponérmela Uy, qué feo Por ahí dejámela No, es que pasó Armando Beso Como lo de este caer No, Marica Jajaja Chuy La mona La monica La monica La Alexandra Eso Ale Ale Ay, patojeando viene Ale Joseline Joseline Otra con sueño ¿Por qué? ¿Por qué? Temprano Pei Y literal, fíjate que si está temprano porque es un latón Está temprano Don Pai ¿Qué dice? Pai Pimpipipipi Ahí viene el maestro El maestro De maestro, maestro De maestro Este, las tres canastas De usted, de hecho La tuya la llevaron Ahí está todavía No, ya salieron Ya la llevaron Ah, ok Ah, la mía Jenny La Jenny ha aguantado Mira, yo creo que no puede hablar Yo creo que no puede hablar Sí Jenny Diga algo Ando bien Mañana, hoy Mi amor Nayeli Vaya, espérate Te llaman Mi amor Dijo la señora La maestra Vamos a ver Nayeli A ver, gracias Julio Marrano, dicen Mira cómo es la suera Mira cómo es la silla ¿Qué es lo? Es que no quiere Que le tome foto Gracias 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 No, hombre No, no quiero Mira, mira No, hombre Mira Mira Qué ro... Qué la rogada Ay No, no me busques Diabla Así son ahorita Pero después Diabla No, diablo Beso 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 Cerrán los ojos Cerrán los ojos y parar la trompita Cerrán los ojos Cerrán los, cerrán los No, no lo tienes cerrado No lo tienes cerrado Ay, qué rico, don John No, hombre No, hombre Pollo Pollo Pollo, pollo El diablo y la Alejandra que donaron la canasta que gracias no sé quién fue Bueno, así fue Chuyo y la Giovanna pero no incluyeron a dos de los trabajadores Pero sí le digo ya para la canasta que pasó Sí, ninguna de las dos Vaya Fátima Fátima Ay, la Fátima Anda como dos camisas y así tiene frío todavía, mira De hombre a hombre ¿Dónde estás? De hombre a hombre De macho, macho Mira Ah, no está, no está De modo Había para la Gladys pero como no está De la pérdida Va Gente, mira No vino la Gladys No se quedó va Está muriendo la pobre Dios guarde Lulo Yo creo que Fuera del canal más rápida la va a torcer Dios guarde ¡Vamos Lulo!